El Circo del Sol vuelve a Alicante tras dos años de parón por el COVID-19 y más de cuatro sin visitar la ciudad. Con el montaje de esta gran carpa que mide 25 metros de altura, ahora sí la ciudad de Alicante puede decir que tiene al Circo del Sol que estará hasta finales de agosto con su espectáculo Lucia, un espectáculo itinerante que contiene por primera vez una cortina de agua. La compañía circense ha abierto su gran carpa instalada en la playa de San Juan en la avenida de Costa Blanca 141 donde se llevará a cabo el gran espectáculo Lucia. Somos alrededor de 120 personas en tour de 26 diferentes países que vamos haciendo tour en diferentes ciudades, estuvimos ya estrenando en Londres, luego pasamos a Barcelona que fue nuestra primera ciudad en España, seguimos por Ginebra, Suiza y ahora volvimos a España para continuar nuestro tour en Alicante. La gran carpa tiene un aforo de 2.600 personas y son necesarios hasta 500 pilotes para sostener la carpa bien anclada a los 20.000 metros cuadrados de espacio necesarios para la ciudad itinerante de Lucia. Aquí hoy estamos presentes alrededor de más de 100 personas porque hoy se hace el montaje de la subida del Big Top que requiere de gran cantidad de mano de obra para subir todos los pilotes que dan estructura a la carpa, son aproximadamente 500. La carpa también lo primero que se sube son los cuatro mástiles que tienen 25 metros de altura. Luego la altura del Big Top en sí son más o menos 21 metros y se pierde dos metros para el montaje de todo lo que es el grid y los aparejos que sostienen a los artistas y a un montón de equipamiento que forman parte del show, entonces las acrobacias se realizan a 19 metros de altura. Alicante tiene el privilegio de ser uno de los tres destinos en España junto a Barcelona y Madrid, que ha escogido la reputada empresa canadiense para presentar al mundo su nuevo espectáculo. El estreno de Cirque du Soleil en Alicante, que será el 14 de julio, promete ser una velada llena de diversión y espectáculo.